Cabe preguntarse cómo serían las personas que realmente no son inteligentes emocionalmente, es decir, esas personas que presentan dificultad en algunas de las habilidades que hemos ido viendo con anterioridad. A un nivel muy básico, estas personas pueden que no sean capaces de identificar sus sensaciones físicas, es decir, digamos que están tan desconectadas de su propio cuerpo, de sus propias respuestas internas, que llega un momento en que ni siquiera perciben sus sensaciones de malestar o de incomodidad en una situación dada. Podría ocurrir que la persona fuera consciente de estas sensaciones, pero no la vinculara a una respuesta emocional. Imaginar, por ejemplo, ese niño que siente un malestar en el estómago, pero no es capaz de identificar que está inquieto o que está nervioso porque tiene que atravesar una prueba o un examen. Y también podría darse el caso de una persona que sí identifica la sensación, identifica la emoción, pero su dificultad surge a la hora de expresar esa emoción y por tanto de expresar las necesidades vinculadas a esa emoción. Podríamos ver también una persona que, a pesar de saber cómo se siente, a pesar de saber expresar lo que necesita o lo que desea, luego no actúa de forma coherente a esa manera de sentir, no toma las decisiones adecuadas para abordar esa situación que está viviendo. También podría darse el caso una persona con dificultades para controlar las emociones. Muchas veces las personas que tienen problemas para controlar las emociones son personas que han tratado durante mucho tiempo de mantener a raya sus emociones, de no sentir, de no experimentar sus emociones, porque a lo mejor rechazaban esa emoción y lo que han logrado con ello es que cuando la emoción se manifieste, se manifiesta de una forma desproporcionada e incontrolable. También a veces personas con dificultad para gestionar emociones, cuando están dando una respuesta en el presente, realmente están dando una respuesta a una situación no superada en el pasado. Por ejemplo, podemos hacer una puntualización sobre el comportamiento de alguien, decir que nos gustaría que actuara de otra forma y ver que esa persona responde de forma muy agresiva, muy irascible, muy desproporcionada. Fácilmente es una persona que no está respondiendo a lo que está sucediendo aquí ahora en este momento, sino que está respondiendo a una situación en la que se ha sentido vulnerable, se ha sentido muy criticado en el pasado y esto hace que se haya vuelto extremadamente sensible a las situaciones del presente. Bueno, otra de las cosas que podrían indicar que una persona no es inteligente emocionalmente, es cuando inconscientemente genera una serie de emociones manipulativas para obtener una ganancia. Por ejemplo, una persona que aparece con el rostro muy serio o muy enfadado porque quiere que otros le presten atención en vez de expresar su necesidad de expresar lo que es importante o lo que es valioso para ellas mismas. Bien, a otro nivel cabe preguntarse si hay algunas recomendaciones generales que podrían reducir nuestra vulnerabilidad emocional o lo que es lo mismo, cuáles serían esos hábitos de vida saludable que van a facilitar el hecho de que nos sintamos bien. Por ejemplo, se sabe y cada vez se le da más importancia al hecho de descansar adecuadamente, de dormir bien, de tener una correcta higiene del sueño, dormir el número de horas adecuados en el sitio correcto, el no ir a dormir en un estado de agitación y de estrés o malestar, sino incluso practicar un poquito de relajación antes de acostarnos, todo lo que pueda facilitar el proceso del descanso. El descanso es muy importante para reponernos emocionalmente, para levantarnos con fuerzas renovadas al día siguiente. Otra de las cuestiones importantes tiene que ver con la realización del ejercicio físico, ese ejercicio que nos ayuda a sentirnos más enérgicos, más optimistas, que tonifica nuestro cuerpo y que de alguna forma va a facilitar también la experiencia emocional positiva. El llevar a cabo una dieta saludable, una dieta equilibrada, sabemos que tiene una relación directa con las emociones positivas. El controlar la ingesta de sustancias contraproducentes o drogas que a lo mejor a corto plazo nos pueden hacer sentir bien, pero a largo plazo pueden tener un efecto negativo sobre la persona que la ha consumido. Por otra parte, que el individuo lleve a cabo esas actividades que de alguna forma le hacen sentir bien, le devuelven una imagen positiva de sí mismo, esas actividades que de alguna forma hacen que el individuo desarrolle sus propias fortalezas personales o sus propias habilidades o destrezas y que están directamente relacionadas con el bienestar psicológico. Muy bien, vamos a pasar ahora a entender un poco cuál sería la evolución que podrían llevar a cabo las personas cuando estuvieran adquiriendo sus habilidades emocionales o desarrollando su inteligencia emocional. A un nivel muy básico, digamos que la persona que quiere empezar este recorrido, este proceso emocional, tendría que dominar, al menos teóricamente, los conocimientos emocionales. De hecho, bueno, ahora mismo todo lo que estamos haciendo es transmitir una serie de conceptos emocionales de constructos a nivel teórico, pero es que hay personas que ni siquiera a nivel teórico saben, por ejemplo, que todas las emociones tienen una función, que no hay emociones ni buenas ni malas. Entonces, digamos que a un nivel muy básico todos nosotros deberíamos tener un conocimiento básico al respecto de la gestión emocional. Lo que ocurre es que no siempre que hemos adquirido este conocimiento teórico, este conocimiento básico, esto implica necesariamente que seamos habilidosos a nivel emocional. Y esto es así porque, de alguna forma, digamos que también han sido condicionados nuestros hábitos emocionales. Es decir, hay una serie de condicionamientos emocionales que están muy arraigados en nosotros, una manera, si queréis, muy automática de responder a las situaciones. Y esto hace que, a pesar, por ejemplo, de que yo sé que la mejor forma de educar a un hijo es con un estilo democrático y no con un estilo autoritario o con un estilo excesivamente permisivo, puede ocurrir que cuando me enfrento realmente a la educación de mi hijo, me manifieste de forma agresiva o de una manera que no es como me gustaría comportarme o como sé que debería comportarme, por lo que ya he aprendido, de destrezas emocionales. Aquí es donde va a ser muy importante la herramienta de Mindfulness, donde las actividades que vayamos realizando de atención plena o de conciencia emocional nos van a permitir conocernos, darnos cuenta y empezar a ganar libertad sobre ese tipo de condicionamientos que nos llevan a dar respuestas con las que luego no nos sentimos demasiado bien o demasiado satisfechos. Cuando, de alguna forma, uno pudiera integrar ese conocimiento a nivel teórico con ese conocimiento a nivel experiencial, en el que yo empiezo a darme cuenta realmente de dónde están mis dificultades a nivel emocional, de qué tipo de respuestas quiero dar, en qué situaciones, posiblemente en este momento el individuo esté preparado para gestionar las emociones de forma eficaz. Y ahora cabría preguntarse, antes hacíamos la pregunta, ¿y cómo sería una persona que no es inteligente emocionalmente? Pues ahora podríamos preguntar, ¿y cómo sería una persona que realmente tiene una cierta madurez a nivel emocional? Yo creo que una persona madura a nivel emocional es consciente de lo que siente, afecta sus emociones como positivas en sí misma y digamos que esto es como el punto de partida. Lo que siento está bien, acojo lo que estoy sintiendo, me permito sentir lo que estoy sintiendo y a partir de ahí empiezo a tomar decisiones o a decidir qué hacer con esas emociones que estoy experimentando. Otra de las características de una persona madura a nivel emocional es que va a tener una gran amplitud de su experiencia emocional. A veces pensamos que la persona madura emocionalmente es la persona que solo experimenta la emoción de alegría o que siempre está contenta. No, esto no es así. Una persona madura emocionalmente es capaz de experimentar con mucha riqueza, con mucha complejidad su mundo emocional y precisamente esta actitud de apertura y de aceptación le permite sentir lo que está sintiendo en cada momento. Al mismo tiempo una persona madura emocionalmente sería aquella que sabe la diferencia entre lo que es sentir una emoción y lo que es expresar una emoción o actuar según la emoción. Justamente lo contrario de lo que era una persona no inteligente emocionalmente. Decíamos, una persona no inteligente emocionalmente puede tener dificultades a la hora de expresar sus emociones o puede tener dificultades a la hora de actuar según las emociones que está sintiendo. Algo que caracteriza a la persona madura emocionalmente es que es una persona poco reactiva. ¿Qué quiere decir una persona reactiva emocionalmente? Una persona reactiva emocionalmente cuando está sintiendo una emoción de una cierta intensidad y de naturaleza por ejemplo desagradable podría optar por evitar esa emoción, es como no quiero sentir lo que estoy sintiendo o en el extremo contrario podría sobre implicarse con esa emoción y ser muy reactivo a esa emoción. La persona madura es una persona que deja ese espacio para sentir lo que está sintiendo pero tampoco sobre reacciona o se sobre implica con la emoción que está experimentando. La clave de una persona madura emocionalmente no está siempre en modificar esa situación emocional o esa experiencia emocional sino más bien en modificar la manera en que se relaciona con sus emociones. Es decir, una persona madura emocionalmente se caracterizaría por aceptar, por acoger y tomar las decisiones que sean más adecuadas a la situación del momento y a la experiencia emocional interna.